Lento, pero como estamos en familia... Con la mirada fija en el vacío... Hazme caso... No pierdas el tiempo contigo... Procuro no molestar... Me siento en una esquina del disco bar... Pero a la gente pasar... Me hundí hace tiempo... Bajo el cemento de esa ciudad... Casi como un vegetal... Veo los días y las chicas pasan... Chica es duro... Es duro fracasar... Así que no te lo tomes a mal... Pero no soy de los que sueles tratar... Vengo a beber... Pero nunca... Salgo a bailar... Procuro no molestar... Me siento en una esquina del disco bar... Veo a la gente pasar... Me hundí hace tiempo... Bajo el cemento de esa ciudad... Casi como un vegetal... Veo los días y las chicas pasan... Chica es duro... Es duro fracasar... Así que no te lo tomes a mal... Pero no soy de los que sueles tratar... Vengo a beber... Pero nunca salgo a bailar... Vengo a beber... Pero nunca... Salgo a bailar...